Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Noticias en un Minuto. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tomó juramento a los 35 nuevos legisladores en el Congreso. A su vez renunció Esteban Bullrich por su avanzado caso de Esla. Con profunda tristeza dijo renuncio, hubo arenga de parte de los senadores kirchneristas para que se quede. Por otro lado, la Bolsa de Rosario dice que la cosecha de trigo es récord y alcanzará los 22 millones de toneladas. Se espera que aportará 4.070 millones de dólares. Cumbre por la democracia, Joe Biden sostuvo ante el mundo. Hace 15 años que la democracia está en retroceso. Acto por los derechos humanos, mañana viernes se dará en Plaza de Mayo. Participarán el presidente, la vicepresidenta y como invitados Lula y Pepe Mujica. En cuanto a la provincia, en el verano se van a poner en valor 70 establecimientos educativos. Estos iniciarán en San Luis y Villa Mercedes, luego para el resto del interior provincial. Por último, búsqueda de Google. Este es un dato muy curioso. Los dos términos más buscados del año en Argentina fueron Primero la Copa América, la que nos dio Messi y la que salimos campeones. Y en segundo lugar, dónde voto y cómo voto. En un contexto mundial donde la democracia pende de un hilo, que los argentinos voten es algo para admirar. Nos vemos.